Gracias por favor, coloquen su maleta en el compartimento superior y las mochilas, bolsas y ordenadores bajo el asentado del antero. En cumplimiento de las medidas sanitarias, lo rogamos, ocupen su asiento asignado lo antes posible, dejando desplejados en el pasillo y las salidas de emergencia. Excepcionalmente la tripulación con autoridad en el camisazo, una vez que está en el parque, agradecemos su colaboración y nos viene a dar este proceso. Gracias. Tripulación de cabina, cerramos puertas, armamos rampas y crosscheck. Muy buenos días, señores pasajeros, mi nombre es Anadaya Álvarez, sobrecargo de este vuelo con destino a Málaga. La duración aproximada del vuelo será de 50 minutos. Queremos ofrecer un saludo especial a nuestros clientes del Club Express, Iberia Plus, Iguagua. El comandante Javier Moya y Tomarante Placia nos ponemos a su servicio con el deseo de que tengan un vuelo agradable. Nos complace informantes que pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos hasta la llegada manteniéndonos en Colombia. Únicamente, los sistemas de visión y recepción de datos, tales como datos móviles y wifi, deberán permanecer desactivados. Por motivos de seguridad, siempre que las señales de cinturones estén iluminadas, los dispositivos voluminosos, tales como los ordenadores portátiles, deberán permanecer acordados y guardados. Asimismo, la tripulación podrá requerir en cualquier momento de vuelo que para que guarden todos los dispositivos electrónicos. Ahora, por favor, abrochense el cinturón de seguridad, compreven que su imagen de mano está correctamente estirado, sus aparatos electrónicos están desechufados, los lejos abrazos bajados, la presión a subir y su mesa abrigada. Les recordamos que deben cumplir con las señales, pictogramas e instrucciones de la circulación. Muchas gracias por volar con Iberia Express, les deseamos un feliz vuelo. Siguiendo con los protocolos de seguridad, a continuación les informamos acerca de las normas a seguir durante este vuelo. Durante la demostración de seguridad, no está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos. Le rogamos presten atención. En manual de seguridad protocolos, vamos a informarles de las procedimientos que se han seguido durante este vuelo. Durante la demostración de seguridad, el uso de los teléfonos o los teléfonos electrónicos no es permitido. Please give us your full attention. El triturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de triturones esté extendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Si dos, no se va a seguir, no se va a seguir. Si dos, no se va a seguir, no se va a seguir. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo, tirándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Should an emergency evacuation become necessary, floor-level lighting will illuminate and direct you to the exit. Should this occur, please leave all hand luggage on board. Observen que en este avión hay ocho salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cadena, dos puertas en la parte posterior, y cuatro ventanas de emergencia sobrelasadas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los letreros exit-salida. En este avión hay ocho salidas de emergencia, dos puertas en el frente del cabrón, dos puertas en la parte posterior, y cuatro puertas de emergencia sobre las aguas. Todos estos puertas están claramente señalizados por los letreros exit-salida. Los chalicos en la mirada están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Light jackets are located underneath seats. Please remove the crew when indicated by the cabin crew. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura. Pase la cinta alrededor de la cintura, agroche en el cielo delantero y tire del extremo para ajustarlo. Slip the light jacket over your head, pass straps around your waist, attach the latch at the front, and tighten it to adjust. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el chaleco también puede inflarse soprando por el tubo lateral. Pull on the red flag to tie to the front, but never inside the aircraft. If necessary, the light jacket can also be included by blowing into the tube. En caso de perdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar, antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo, en las diferentes fases del tubo. La Mesa de 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 la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video